Según el viceministro, Barranquilla y los municipios del Atlántico tienen un gran potencial en materia turística. Barranquilla ha venido posicionándose como un destino muy atractivo para el turismo, no solo en lo que tiene que ver con turismo de naturaleza y aventura, que tienen aquí a la isla de Salamanca, muy especial para el avistamiento de aves. Tienen también en Puerto Colombia un espacio para la práctica de deportes náuticos, cada vez más en boga en el mundo, pero también tienen temas de gastronomía. Ni hablar del carnaval de Barranquilla, que es posiblemente la expresión cultural más importante o una de las más importantes que tiene el país y que es patrimonio de la humanidad. Resaltó la importancia del proyecto del Gran Malecón en Barranquilla para posicionar la ciudad como una de las más visitadas. No hay que olvidar el impacto económico que tiene el turismo. Uno de cada diez empleos en el mundo está asociado al turismo y genera el 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, es una oportunidad enorme para generar ingresos dentro de la legalidad para miles de colombianos. Aseguró que uno de los fuertes en esta materia en Barranquilla es el turismo de reuniones, que anualmente trae a la ciudad miles de visitantes.